¡Vamos con tus palmas arriba! Cuéntame un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Y gracias a él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez gritando Avivamos a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto Peña de oler para todo el sediento Columna de fuego, nube en el desierto Peña de oler para todo el que tenga sed Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Aleluya Aleluya ¡Listos! ¡Ey! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Cuentan de unidos que hace maravillas Dando de poder a su pueblo Gracias a él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez grichando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez grichando Arribamos a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto Peña de orar para todo el sediento Columna de fuego, nube en el desierto Peña de orar para todo el sediento La llaman guerrero, la llaman guerrero La llaman guerrero, Jehová La llaman guerrero, la llaman guerrero Y Jehová es mi guerrero Y Jehová es mi guerrero Vamos que lo escuchen en todo el país Jehová es mi guerrero Yeah, yeah Y Jehová es mi guerrero Con mi alabanza Y con mi alabanza pelearé ¿Por qué? Y danza y bandero ayudaré Y sin barro y trompeta sonaré Y con fuerte y alta voz Yo gritaré Jehová es mi guerrero Yeah, yeah Y Jehová es mi guerrero Alguien levante su voz Y Jehová es mi guerrero Yeah, yeah Y Jehová es mi guerrero Y con mi alabanza pelearé Y danza y bandero ayudaré Y sin barro y trompeta sonaré Y con fuerte y alta voz Yo gritaré ¡Jajá! Alguien tiene gozo Vamos, dilo fuerte Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los cejaros Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos, aleluya Eres el Señor, vencedor y poderoso, aleluya Eres el Señor, vencedor, eres campeón, ganador Eres mi rey, el que cuida a su pueblo Eres el Señor, vencedor, eres campeón, ganador Eres mi rey, el que cuida a su pueblo Vamos, levántate, que por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Y por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás de salvar Aleluya Si lo creemos Padre Y eres Señor, vencedor, eres campeón, ganador Eres mi rey, el que cuida a su pueblo Y eres el Señor, vencedor, eres campeón, ganador Eres mi rey, el que cuida a su pueblo Y por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy Y por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás con juicio Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás de salvar Alguien diga amén Aleluya Eres el todopoderoso Eres el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá a nadie Lo detendrá Al poderoso Él es el poderoso de Israel Dígalo Su voz se oirá a nadie Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como en que va con la flauta Al monte de Jehová Celebrando Eres el poderoso de Israel Alguien levante su voz Al poderoso Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán Y los oídos de los sordos oirán El coco saltará Con el alba lanzará La lengua de los buscantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá a nadie Lo detendrá Al poderoso de Israel Y a su nombre Y a su nombre Alguien tiene que gozarse esta noche Yo cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo con él Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo con él Y echó a la mar Quien los perseguía Quinete y caballo Y echó a la mar Y echó a la mar Quien los perseguía Quinete y caballo Y echó a la mar Y echó a la mar Los carros Con julio La, 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 la Le exaltaré, echó a la mar los garros. Grita con júbilo. La, 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 la. La, 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 la. ¡Arriba! ¡Sí, señor! Los enemigos de Jehová son por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo antiguo. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo antiguo. Pues Jehová es vencedor. Jehová es el Señor. Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón. Dios de los finis. ¿Cómo lo hizo? Cortándole las dos manos. Lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal. Y a todos sus profetas. Levanta tu voz. Fue gran nena victoria. Que Jehová mostró. Tu mano arriba. Jehová. Es vencedor. Vamos, dígalo fuerte. Es vencedor. ¿Alguien sabe que eso es cierto? Exaltamos tu nombre, Jehová. Fuerte y poderoso. ¡Aleluya! Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como nada antiguo. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como nada antiguo. Pues Jehová es González, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón. Dios de los finis. ¿Cómo lo hizo? Cortándole las dos manos. Lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal. Y a todos sus profetas fue grande la victoria que Jehová mostró. Tu mano arriba. Jehová, Jehová, Jehová. Es vencedor. Vamos, que se escuchen. Escúchalo, Managua. ¡Aleluya! Jehová, Jehová, Jehová. Jehová, Jehová, Jehová. Es vencedor. La última vez. ¡Dilo! Jehová, Jehová, Jehová. Jehová, Jehová. Jehová, Jehová. Es vencedor. ¡Aleluya! Esta noche tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Norte y sur a predicar este oeste. Porque el Señor nos ha dado esta ciudad. ¡Aleluya! Alguien que ame su ciudad, levante su mano conmigo. De donde quiera que hayas venido. Confiésalo con nosotros. Tomamos autoridad contra tu reposo. Esta noche, ahora. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Y tomamos autoridad en el nombre de Jesús. ¡Fuerte! Norte y sur a predicar este oeste. Porque el Señor nos ha dado esta ciudad. Y norte y sur, este oeste. Porque el Señor nos ha dado la ciudad. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Norte, sur, este y oeste. ¡La cosecha está lista! ¡Vamos! ¡Tú mío! Alguien que lo crea esta noche, levante su mejor grito de guerra. ¡Grita! ¡Grita! ¡Oh! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!